¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, el día de hoy les traigo uñas. Ya habían estado pidiendo que les hiciera uñas, así que bueno, espero que les guste estas uñitas, así que comenzamos. Antes de comenzar este video, solamente quiero recalcar que no soy una experta en las uñas. Hace muchos años siempre me han gustado las uñas, me han gustado las uñas muy dramáticas, escandalosas y todo eso. Y la verdad, adoro las uñas. Y poco a poco me he estado acostumbrando a utilizarlas cada vez un poquito más grande. Muchos se preguntan, ¿puedes hacer tus cosas? Y eso, pues la verdad, sí puedo hacer mis cosas. No es un obstáculo las uñas para que no puedas hacer nada. Yo en mi casa aquí hago de todo, hago todo, lavo, cocino, lavo los platos, todo, 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 chicas. Y a veces se me han salido por una razón, porque hago muchas cosas y no me mido cuando como que tengo las uñas y como que ¡ay! Estoy así bien delicada, no. O sea, lo hago normal y por esa razón a veces se me sale una que otra. Así que, bueno, la verdad, estoy muy contenta porque me gustaron mucho estas uñas del día de hoy. Pues sí son como que más escandalosas. Un poquito más, ¿cómo le llamo? Pues más kawaii. Porque me encantó este detalle también de ponerle un dijecito que tiene así una piedrita pues que se mueve. Estos de aquí, pues está muy, muy aquí, aquí en otros lugares pues se usan muchísimo y me encantaron las uñas. Aunque en realidad, pues no las siento muy largas, pero adoré muchísimo esta decoración. No las hice desde cero porque yo no soy experta, yo hago lo que puedo y poco a poco voy aprendiendo. Y bueno, también ahí les enseño cómo utilizo el foil porque hay unos foils tan hermosos que dan ganas de comprarse todos. Y sinceramente prometo mejorar en lo que es las uñas, así que espero que les guste. Y ahora sí ya les dejo con el tutorial. Y bueno, nada más chicas, me dejan su dedito arriba si quieren más uñas y también las leo aquí en los comentarios. Así que nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!